Me siento sumamente feliz, contento de estar aquí en la ciudad de Mayagüez para inaugurar la decimoquinta edición del baloncesto Líter Lasi para chicas de 7 hasta 18 años y sabemos que Mayagüez va a botar la puerta por las ventanas, vamos a jugar en 10 instalaciones deportivas tenemos el Palacio de Deportes de Mayagüez que se va a llenar con todo el público que va a llegar aquí con los padres de familia, acompañando los 81 equipos que estarán viendo acción esta temporada 2016 Tras 15 años de torneos alrededor de la isla, Little Lad se ha convertido en la vitrina principal del mejor talento juvenil en la isla comenzando en julio y terminando en diciembre Tenemos que decir que el baloncesto femenino ha tenido un crecimiento bien vertiginoso realmente ahora con el logro que consiguieron las chicas de sus 18 el haber obtenido el cuarto lugar en el premundial en Chile nos pone a nosotros como los mejores quizás 15 equipos del mundo para ese mundial que viene para Egipto el año próximo así que sabemos que la aportación de élite en LASI para la Federación de Valorcio de Puerto Rico ha sido bien positiva Este año Mayagüez fue la ciudad escogida para albergar el torneo habrán sobre 19 clubes y más de 80 equipos dentro de las edades de 7 a 18 años y jugarán en 10 canchas de la ciudad del Mangó las categorías serán de nivel 1 y 2 y habrá premiaciones en metálico para los primeros 3 lugares además ya se aproxima el torneo de varones Ya estamos organizados ya para lo que es la primera etapa en Ponce que se inaugura de 12 a 16 años donde ya tenemos inscritos 315 equipos que verán acción en agosto 20 en el auditorio Juan Pachín Vicente y comenzamos las inscripciones para lo que son las categorías de 6 a 11 años y 17 a 19 por lo que esperamos cerca de 400 equipos o sea que van a haber más de 10.000 niños participando en el torneo LITELAT y LASI en la temporada 2016 El torneo LASI comenzará el sábado 30 de julio en el Palacio de los Deportes de Mayagüez y será dedicado al oficial de la Policía de Puerto Rico Alberto Bobby Colón quien ha sido un propulsor del baloncesto femenino en Mayagüez Dedicarse a Bobby Colón definitivamente para nosotros es motivo de satisfacción porque es lo que queremos nosotros que los entrenadores entiendan es no solamente ganar campeonato es convertir a las jóvenes en buenas profesionales dentro y fuera de la cancha que sepan que el baloncesto es un instrumento para ellas canalizar no solamente el aspecto deportivo sino el aspecto académico y eso ha logrado Bobby Colón entiende a través de su grupo de trabajo en Mayagüez muchas chicas ya son becadas en las universidades muchas chicas se han graduado se han convertido en profesionales y eso es lo que queremos gracias gracias